Muy buenas a todos desde Harnoobis, que meerdad, nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en Jakku con la campaña Vamos a ver que tal se nos da esta vez, estamos... Vale, vamos a ver... Cuidado, eh... Vale, estamos jugando, eh... Vale Muy bien Tenemos que alcanzar aquel punto de allí, vamos a repararnos, que me están dando... Joder ¿Qué era lo de arriba? Eh... Vale Madre mía, tú, me estaban siguiendo cuatro cazas Vale, se está a puntito Vale, cuidado, me voy a recuperar otra vez Tenemos que alcanzar este punto Vamos a ver si llegamos bien Vale, perfecto, vale, cuidado, que se van Vamos a por ellos Estos son nuestros Vale, muerto, quedan dos ¡Ay, se lo he tirado mal! Perfecto Vamos al otro punto, ¿no? Vale Muy bien, tenemos que aterrizar la nave Me voy a curar igualmente Vale, estamos aquí Vale Vale De acuerdo Estamos en Jakku En la tierra de Jakku Esta parte se supone que es O muy parecida a la del Battlefront 1 Que luchábamos debajo de un destructor y todo eso En el online O otro destructor Pero vamos, me parece que en Jakku solo hay uno tirado Bueno, ahí hay otro No te alejes Y espera a que yo dispare Uh, ahí hay gente Vale, vamos Vale, cuidadito Vale Granadita Cuidado Vale, 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 vale Aquí ni Uh, que es un Franco, tú No, no, no Quítalo, quítalo Quítalo Cuidado Tengo uno detrás Tengo uno detrás No ¿Dónde está? ¿Por qué no hace boteretas Eh, eh, ir en verso, tío No hace boteretas, tío ¿Por qué? ¿No sabe o qué? Vale, ahí están Vamos Perfecto Aquí hay uno con Bazoca Que está muerto ya Vale, cuidado Perfecto El cañón de pulsos Venga, suma la cabecita ¡Ay, qué puta de falla! Muy buena esa de venir a por mi granada, ¿sabes? Perfecto, ya está, chicos Vamos a coger el azacohetes Que seguro que lo necesitamos Y esto Lo recuperamos Perfecto Hay que recuperar el otro Vamos para allá Aquí está Más detonadores Más explosiones Hora de acabar con el hangar Que pone disparo guiado Bueno No puede ser Le he visto súper tarde al cazatai, tío Qué pena Vale Pues vamos a hacer una cosita Que va a ser Cambiar El El arma de la derecha A ver cómo lo podemos cambiar Mira, aquí Vanguardia, cadena Versión mejora de vanguardia Que recarga tu tiempo activo Al terreno del enemigo Me parece correcto No quiero el francotirador Vale, chicos Volvemos para acá Cogemos el Bazoca Viene aquí Cuidado, cuidado, cuidado Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Corre Idem Persio Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bazoca otra vez Vale Me quedo aquí un rato Tiramos granada Está muerto Perfecto Vale Un poco más alto Bazoca otra vez Joder, nos muere el cazatío Hay dos Hay dos enemigos ahí Vale, perfecto Sí, señor Ala, muerto Y nos vamos Al punto Uh Vale, a ver qué susto me ha dado Digo, han cambiado el personaje Pero no Me he rayado Vale Vamos para acá Por donde sea De acuerdo Colocamos la carga aquí Perfecto Y colocamos Vale, a ver si no se tropieza La carga Joder La carga aquí Vale Tequilicua Perfecto Y nos largamos Vamos Idem Persio Bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Buena, buena Ese bazocazo tú Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Hay que quitarlos de en medio Vale A ver si vamos Muere de una puta vez Perfecto Cuidado No, no mueras Qué mal, tío Es que Me doy cuenta de lo que fallo Que es que voy demasiado a saco No entiendo por qué hay una pantalla Que carga aquí O sea Estoy muerto ya Déjame darle a reiniciar ¿Sabes? Vale Vamos por allá No tengo el bazo Cati, no lo puedo creer Me lo han quitado Vamos Perfecto Espérate que muero Espérate que muero Porque me he que tasca con una caja Hay que quitarlos de en medio Vale Vale, vamos para allá Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, el pesado, el pesado, el pesado Vale, bien, bien, bien Vamos, el pesado Cuidado, tengo uno a la derecha Vamos a encargar a los de él Vamos a poner el de la derecha primero Cuidado que hay muchos ahí Y tengo una escopetilla Y aquí no me he preparado nada La escopetilla Tan lejos, me refiero Vale, queda uno, creo Hala, fuera Sí, señor Nos vamos, chavales Vamos a la nave A nuestro caza A nuestro ex-wil Vamos Corre, Aiden Me he rayado, digo, ¿qué es eso, tío? Vale Vamos, vamos, vamos Análisis Y nos montamos Y nos largamos Que sí, hombre Perfecto Es felicidad esto que siento Vale, pues Perfecto Pues a ver qué nos toca hacer ahora Vale, vamos para allá Vale, vamos para allá A ver si conseguimos ahí darle Vale 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 ¿Dónde están? Ah, vale Vamos Perfecto Ha pasado varios Vale Perfecto Y queda uno que está medio muerto Y perfecto Vale, es ahí ¿Qué tengo que hacer? A aterrizar Vale Vale Vale, perfecto Y para allá, ¿no? Para allá Necesitamos un ataque orbital Y tus macrobinoculares Los dejamos atrás Al retirarnos a esta posición ¿Dónde están? El rip y yo lo recuperaremos Quédate y danos fuego de cobertura A ver Por allí Joder, esos son los atrás Esos delante, ¿no? Digo yo, plan Buscando enemigos Vale Vale, perfecto Los pillamos Vale, vamos a por ellos Aquí el Starhawk Permiso para ataque orbital Señala el objetivo Y llevará fuego sobre él Perfecto Destruir Vamos, destruyelo Destruyelo, por favor Destruyelo No lo ha destruido Escaneando Escaneando Vamos Están muertos todos Venga Vale, ya está Ya está Ya está Vamos Ataque orbital Vamos Vamos Mátalo, por favor No puede ser Ha dejado con nada de vida Vale Vale, está mordo Se fue la puta La TST Bueno, yo casi también Tú Vale Ese AT, AT Está muerto Perfecto Tiramos una barranadita Bum Vale Que caiga, que caiga Esto también Perfecto ¿Dónde? Vale Vamos a tirar esto Vamos a atacar Primero a SET A-C-A-T-A-T Que tenemos que tirarlo Tiramos una granada Por ahí Hala Adiós refuerzos Y nos vamos corriendo Porque va a caer aquí El ataque orbital Y no queremos morir Escanea ahora Vale Vale Otro ataque orbital Vamos Perfecto Vale, vale, vale No queda nada Para que caiga Qué pena A ti no poder Hacerle daño Con el Vale Está muerto Está muerto Está muerto No queda nada Para el último ataque orbital Chavales Vamos 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 Los dejamos tocados A todos Y ha muerto El AT Perdón Vale Vale Perfecto Vale Vale Vamos 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 Muérete Perfecto Nos tenemos que pirar Vámonos Hay que reagruparse Con este grupo De rebeldes Y me imagino Que será Irnos Vamos Vamos Vámonos Vale Aquí estamos Aquí Reagrupados Torreta blaster Vamos a cogerla Porque me han quitado Además lo otro ¿Dónde cae? Vamos ¡Pum! Madre mía Tú Me los he cargado Antes de que baje Hostia ¿Y esto? Ah, esto es bueno Vale, vale, vale Vámonos Digo yo que yo tendré que entrar también ¿No? No, no, no Que no tengo que entrar tú Vale, vale Pues no entro Tranquilo Vale, pues nada Se van Y digo yo que ahora nos iré Con los cazas Vale Eso tiene más sentido Que dejar aquí los cazas Vale No hay enemigos Aquí hay una torreta Que no la quiero para nada No hay de qué, capitán Buena suerte Rip Volvemos a las naves Vamos Claro ¿Qué pasa? Casi parece que te estás divertiendo Eso jamás Vale Volvemos al X-Wing Al X-Wing Y volvemos al cielo A ayudar a nuestros Compañeros Pilotos Porque mirad Que batalla hay En el cielo Es alucinante Vale Mirad Flipas tú Ok Vale Vamos Para allá No podría haberlo hecho Sentir O sin mí ¿Qué tal va ahí arriba? De acuerdo Es difícil saberlo, pero... creo que él va a perderlo. Creo que tienes razón. Lo noto, ya casi ha terminado. Hoy el Imperio morirá. Más vale tarde que nunca. Vamos, 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 te voy a llegar. Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ha sido eso? Tu padre nos ha encontrado. Oh, oh, chicos. Para ver si nos ha encontrado, eh. Primero tendrán que pelear contra nosotros. Acabemos con ellos. Vamos para allá, venga. Vamos a defender el Corbus. No sé si voy a hacer alguno, pero bueno, yo lo intento. Vale, no da a nadie. Vale. Vamos, 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 vamos. Tengo que abatir a los otros dos. Muerto. Y muerto, perfecto. Son estos. Vamos. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver, vamos, vamos, vamos. Vale, queda uno, queda uno. Venga, vamos, 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 vamos. Equipo. Se me ha ido. Se me ha ido. Vamos. ¿Dónde está? Me está vacilando, tío. Vale, perfecto. Hay más, hay más, hay más. Vale, muerto. Vale, muerto. Vale, queda uno, vamos, 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 vamos. ¿Por qué está? ¿Por qué está? Ahora sí, ahora sí. Vale, ahora. Te aproxima otro espadrón de cazas, Tai. Pero... Hay algo distinto. Lo directo está por ti. Uf. Me quieres muerto, eh. Tú, estoy... ¡Ay, que me suicido, tú! Aquí hay mucho más de lo que puede ser. El espadrón, atacad. Vamos, vamos. Puedes matar a este, tú, que es Husk. Vamos, ahora sí. Estás muerto. Vale, vale, vamos, 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 vamos. Hostia, está siendo muy peleagudo esto, eh. Joder. Ahí, ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Le he dado, le he dado, le he dado. Le queda muy poca vida, eh. Vamos, bebé. El bebé iba a decir. El bebé 8 iba a decir, pero no. Cúrame, por favor. Cúrame, por favor. Perfecto. Comandante, ¿me recibes? Aiden, ¿estás bien? Estoy bien. Vale. Mira a tu alrededor, casi ha terminado. Aún no. Pon el Corbus a salvo. Voy a acabar lo que empezamos voy a por mi padre. Aiden, no merece la pena. Lo debo intentar. Ahora vete. Vale. Retirada. Retirada. Vale. Vale, chicos. Estamos encima del destructor imperial. Y lo vamos a dejar aquí, porque no puedo grabar más tiempo, ¿vale? O sea, es culpa mía, lo siento. Pero vamos a dejar la venganza de nuestro padre para el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es ese manita arriba, like. Manita arriba. Suscribiros. Dadle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.